Este viernes se producirá un eclipse parcial de luna que será visible en gran parte de la Tierra, donde la luna podría adquirir un tono rojizo. Es cuando la umbra, que es la parte más fuerte de la sombra, se mete a eclipsar la luna. Eso va a ocurrir a la 1 y 19 minutos, para el caso de Nicaragua, el horario Nicaragua. Otros países, por ejemplo en Estados Unidos, Hawái, ahí van a estar como a las 9 de la noche aproximadamente. Perdón, un poquito menos, tal vez 7, 8 de la noche. El eclipse va a durar en total 6 horas, pero en esas 6 horas van a pasar 5 fases. La fase de penumbra, la fase de umbra, que es la más fuerte. Luego el proceso se empieza a revertir, empieza a retroceder. Y ya al amanecer, el sol va a aparecer como a las 5 y 47 minutos. A esa hora, ya para nosotros, ya no va a haber visibilidad, pero el eclipse va a estar finalizando. No estamos tan seguros que se vaya a poner roja la luna en esta ocasión. Tal vez un poquito el tono, pero ese rojo ocurre por la difracción de la luz. Cuando la luz del sol choca con la tierra, en los bordes hay una difracción que se va hacia la longitud de onda del color rojo. Esa difracción de la luz solar cubre la luna y por eso nosotros vemos un color rojizo. Para observar este fenómeno, se puede ver sin protección ya que no peligra la vista. Este es un fenómeno natural que nosotros podemos observar a simple vista, disfrutarlo a simple vista. No hace falta telescopios, binoculares ni lentes especiales. Y además, hay una cosa muy importante. En nuestra cultura, y en América Latina y en algunos otros continentes, se cree que los eclipses están relacionados a cosas mágicas, a manchas en la piel, a lunares, a complicaciones en las mujeres embarazadas, a complicaciones en los que están enfermos. Nada de eso es cierto. Esto es un fenómeno que ocurre desde la formación de nuestro sistema solar, desde que se formó la luna y empezó a orbitar alrededor de la tierra. Ahora, cada año ocurren cinco eclipses. No todos los podemos ver porque no todos están sobre nuestro territorio. Es considerado el eclipse lunar a más largo de duración desde hace 580 años. Noticias 12, Darlen Tellez.